El Instituto Nacional de Chilanga, en coordinación con la Unidad Medio Ambiental, están ejecutando una serie de capacitaciones dirigidas a docentes y estudiantes. El plan trata, primeramente, como antecedente, decirles que el año pasado entró en vigencia una nueva ley sobre el manejo integral de los residuos y fomento al reciclaje. Pues esa ley nos manda a todos los ciudadanos a que hagamos separación de los residuos desde el origen, eso implica que tenemos que hacer, digamos, actividades para no tirar la basura, no quemarla, no enterrarla, sino que hacerle un proceso de separación. Lo que se puede reciclar, lo que podamos producir agón orgánico con el orgánico, valga la redundancia, y lo que son desechos inorgánicos que no se utilizan, digamos, se pueda llevar a un relleno sanitario. Los temas tienen diferentes componentes encaminados al mejoramiento del medio ambiente. Bueno, el plan lleva varios componentes, una es mejorar la cobertura de recolección de desechos, ampliarlo al área rural, también mejorar las condiciones al personal, con su equipo apropiado, el camión que reúna las condiciones para recolección de desechos. Según la nueva ley, no debe ser un carro que sea abierto, no más bien de esos que son de compactación, que es lo indicado. También lleva a crear nuevas rutas de recolección. Eso implica ya abordar la parte rural, ponernos de acuerdo con las ADESCO y los líderes que tenemos en todos esos lugares. Esta escuela medioambiental tiene el objetivo de capacitar a este grupo de personas para que puedan reproducir estos conocimientos en cada una de las comunidades. La idea es que ellos se conviertan en promotores medioambientales en sus comunidades, en la institución donde nos encontramos también, o sea, somos promotores de prácticas medioambientales, amigables, por decir algo, con todos los procesos que tienen que ver con la formación, con la divulgación y sobre todo, la temática será teórica práctica. Los jóvenes van a recibir la parte teórica y la van a replicar en sus hogares, por decir algo, con hortaliza, con la implementación de huertos caseros. Cada uno de los jóvenes que se encuentran aquí, los maestros, tienen que hacer su huerto en su casa. Se espera que en el transcurso del año más personas e instituciones se involucren a esta iniciativa y puedan mejorar diferentes áreas medioambientales. Con imágenes y edición de Dorea Argueta, Lizeth García, Noticiero Telemas.